¿Qué tal, amigas y amigos de La Jornada de Oriente? Mi nombre es Israel León y, como saben, pues escribo la columna memoria que aparece todos los jueves en nuestro diario. Y, bueno, pues en esta ocasión quiero hablar sobre Pomuch, que es una población en la región de Campeche, en el municipio de Heckelchan, allá en Campeche. Y, bueno, pues quiero comentarles sobre una ceremonia muy interesante que se realiza allá, que es la limpieza de los huesos de los difuntos y que se realiza por estas fechas y que, bueno, pues es una fiesta que ya se encuentra como parte del patrimonio cultural de Campeche y que, bueno, pues obviamente hoy está siendo más o menos afectada por el turismo, pero que la población de ahí le ha visto ya el interés a esto. Hace tiempo, pues no estaban muy de acuerdo, muy contentos con esta idea. Y, bueno, pues ahora ya le están viendo el interés y, bueno, se va a ver ciertamente afectada por el Tren Maya que va a cruzar por ahí. Sí, pero pues hablaré un poco con respecto a esto. Yo tuve la posibilidad de estar allá en Pomuch, en el Osario, donde se colocan estos huesos, los huesos de los familiares que se limpian y se colocan en los nichos. Y también presencié otra ceremonia, que es la ceremonia de los pibipollo, que se realiza ya para finales de noviembre, con la intención de ayudar a los muertos a que se vayan, porque han estado prácticamente todo el mes ahí conviviendo con la gente. Y se realiza esto a finales de noviembre para que los muertos se vayan. Y es la elaboración de unos tamales más o menos de este tamaño, que se hacen bajo tierra como cuando se hace la barbacoa, y que tiene una regambre indudablemente prehispánica. Esta vinculación tanto del tamal por su carácter inframundano como es de maíz. Y obviamente, pues su elaboración, esta idea del pib, que es el cocimiento bajo tierra y que también tiene un sentido en cuanto a la cosmovisión mesoamericana con respecto al inframundo. Bien, hablaré sobre Pomuch y estas costumbres funerarias mayas que son bastante, bastante interesantes. Mi nombre es Israel León O'Farril y la columna se llama Memoria. Nos estamos leyendo el jueves. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!